Yo me llamo Diego. El reto para mí es hacer algo cada día que me asuste. Tratar de ver al otro lado del obstáculo. Darme cuenta que la única manera de conocerlo es cruzarlo sin saber a dónde voy a caer. Animarse a cruzar las rampas sin saber qué hay del otro lado. Es más que ver con los ojos, ver con el corazón. Más que ver con los ojos, ver con el corazón. Más que ver con los ojos, ver con los ojos, ver con los ojos, ver con el corazón. Más que ver con los ojos, ver con los ojos, ver con los ojos, ver con los ojos. Más que ver con los ojos, ver con los ojos, ver con los ojos. Más que ver con los ojos, ver con los ojos, ver con los ojos. Más que ver con los ojos, ver con los ojos. Más que ver con los ojos, ver con los ojos. Más que ver con los ojos, ver con los ojos.